La pequeña Lulú Apenas tenía 13 años y la tele y sus engaños las seducen entre besos para ganarse unos pesos. Ha visto que en los videos todo explique hay deseos por sexo y pasión en un rosado colchón. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella. Eternamente bella, minifalda linda tierna y para los lobos tierna. Ella busca un hombre hermoso como los TV famosos. Se despide por sentirlo, como tuerca quiere vivirlo. Lo ha aprendido en las revistas, eso somos mujer, gracias por tanta conquista. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella.